¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Henry Amorocho, que es profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario en Colombia. Henry, ¿cómo le va? Acá lo saluda Darío Mirraji. Muy buenos días Darío, a ti y a toda la teleaudiencia. Aquí estaré con todo gusto y disposición para absorber las preguntas e inquietudes. Muy buenos días a todos. Henry, bueno, le traslado mi principal inquietud. Digo, ¿nos tenemos que poner contentos de que mejoró un poco la perspectiva de crecimiento para América Latina en este año? ¿O la verdad es que sigue siendo un número bastante bajo a nivel, sobre todo de comparación con otras regiones del mundo? Darío, la percepción del Fondo Monetario Internacional y de las entidades multilaterales sobre estos respectos es importante. Y mucho más si suben, desde luego subir del 1.6% promedio del PIB al 1.9% del PIB es algo importante. Quiere decir que la región como un todo está obteniendo un poco más de ingresos y eso es bueno tenerlo en cuenta. Lo importante es por qué estarían dándose esos ingresos y si esos ingresos se están dando por situaciones en las cuales se estén mejorando las perspectivas de productividad y de producción es bastante global. Y desde luego, dentro de esa parte también es interesante el hecho que a nivel internacional, por las medidas de control a la parte inflacionaria, la tasa de interés ha mostrado en algunos países de Latinoamérica y particularmente en el caso de Colombia, una posibilidad para que inversiones se vengan hacia nosotros por la diferencia entre tasas de interés de países desarrollados contra nosotros países emergentes y nos hemos vuelto de alguna manera en un buen referente para invertir. De hecho, el caso de Colombia muestra un resultado, Darío, en el que la producción no venía creciendo igual, pero resulta que la parte de inversiones ha sido importante por ese diferencial de tasa de interés o el carry trade que se conoce a nivel internacional. Entonces, esto ha servido en el momento como un catalizador de recepción de inversiones que también le producen ingresos nuevos a la economía y también generan en la fila de la productividad desde luego y la medición del Producto Interno Bruto una oportunidad. Yo creo que en parte este crecimiento de las expectativas que se dan en el crecimiento del fondo pueden estar debido a estas dos circunstancias. Algunos países que vienen mejorando su productividad en Latinoamérica, como pueden ser México, Perú, Colombia, puede mejorar. De hecho, sí aumenta la ejecución presupuestal del mismo gobierno y desde luego lo que le estaba diciendo el carry trade. Sin embargo, desde luego lo que sí es una referencia universal es que este año se va a producir un fenómeno de desaceleración. E insisto, desaceleración, porque hay muchas veces, Darío, que se viene hablando de manera equívoca de recesión. No va a haber recesión mundial, va a haber desaceleración de la economía e indiscutiblemente no solamente han mejorado los indicadores para nuestro caso, sino también en la parte de otros países como Europa y otros. Pero también hay que reconocer que el crecimiento en China ha presentado una menor dinámica y desde luego Estados Unidos viene creciendo con una menor dinámica, pero menos espantosa de lo que pensaban porque por allá era donde se decía que iba a haber recesión y acaban de confirmar que ya no va a haber recesión. Yo le contestaría la pregunta de esa manera, Darío. Claro. Henry, usted hablaba del fenómeno del carry trade, que para mí sería interesante que lo desarrolle un poco, porque se publicó hace unos días un artículo en la agencia Bloomberg que hablaba del peso colombiano como la mejor moneda del mundo. A ver, ¿de dónde sale esta idea? ¿Qué es lo que está pasando con el peso colombiano y por qué podría ser hoy una moneda atractiva a nivel mundial? Muy bien. Muchas gracias, Darío, por esa pregunta, porque en realidad muestra un nivel de contradicción aparente el comportamiento de la parte monetaria colombiana, porque a noviembre del año pasado teníamos la moneda de las monedas más devaluadas del mundo por un fenómeno de expectativas que se había presentado en el país con la posesión de un presidente de izquierda que no lo había tenido el país en toda su historia republicana y democrática. Entonces, generó muchísimas expectativas el hecho de que fueran a cambiar de pronto las políticas y los programas y eso hizo llevar el dólar a niveles de máximos históricos que llegaron a 5.061. Hoy día tenemos en este momento en Colombia, Darío, una tasa de cambio de 3.978 pesos que está ahorita al cierre para poder decirle la cifra actualizada en 3.952 pesos. Es decir, se ha venido reevaluando el peso colombiano con respecto al dólar americano. ¿Cuál es la razón? Tiene que haber de manera clara una razón porque estamos hablando que básicamente en un año y unos meses se ha bajado la tasa de cambio en aproximadamente 1.050 pesos. Y desde luego ese punto es importante saber cuáles son las razones y las razones de tipo internacional obedecen básicamente al hecho que Colombia ha enfrentado, ha enfrentado, ha enfrentado el fenómeno inflacionario con una política casi que única de la Junta Directiva del Banco de la República, que es aumentar consecutivamente las tasas de interés. Esas tasas de interés se aumentaron tanto entre julio del año pasado y julio de este año, es decir, tenemos un año en el que las tasas se aumentaron en aproximadamente el 650 por ciento para corregir un problema inflacionario que iba corriendo y de hecho tuvo inflación del 13 hasta hace unos días y ha bajado ahorita un 1 por ciento. De hecho, en el país hay algunas críticas con respecto a eso que ha sido mucho el sacrificio del aumento de la tasa de interés para la poca respuesta de la baja de la inflación. Pero resulta que en economía también todo tiene su contrapartida y el beneficio de unos son los costos de otros. Entonces, mientras los costos es que la inflación no ha bajado lo suficiente porque las tasas de interés altas por la vía de los costos de producción no permiten subir, no permiten subir el emprendimiento y no se ha recuperado el producto por ese lado, por el otro lado se ha salido positivo, porque resulta que teniendo una tasa del 13.25 contra un 4.55 por ciento promedio en el mercado euro, en el mercado asiático, entonces el carry train colombiano es supremamente atractivo y tenemos una diferencia por medio de nueve puntos. De hecho, en un mes subimos el 4.63 por ciento, Darío. Entonces, por eso lo consideran como la moneda más fuerte del mundo en este momento. Claro, clarísimo. Henry, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Con todo gusto y muy complacido de poder estar con ustedes y aquí estaré siempre que ustedes lo dispongan. Mil gracias. Gracias.